1, 2, 1, 2, 3 El cielo está en tus ojos Te vi nacer Fue como un sueño Me estás llamando, lo sé Uh, sabes Que es solo un juego Si vos querés Podés arreglarlo todo Me estás mirando, lo sé Uh, uh, uh Yo sé Que todo está cambiando Pero es más fácil cuando estás aquí Junto a mí Amor Uh, uh, uh Te pido que comprendas No tengas miedo Confía en mí Aquí estaré Aquí estaré La, 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 la La, 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 la No tengas miedo No tengas miedo Continuar De nada Mira Aquí estaré Gracias.